Hola de nuevo Infonauta, bienvenida o bienvenido a una nueva entrega de tu canal de YouTube Infoductiva en esta ocasión vamos a ver una utilidad o una herramienta indispensable para formatear nuestros pinchos USB y nuestras tarjetas SD me estoy refiriendo a SDFormatter con él podremos arreglar prácticamente todas las memorias que tengan algún problema que no sea físico interesante ¿verdad? ¡comenzamos! bueno en primer lugar lo que tendremos que hacer será en Google poner SDCard.org como ves esta es la página oficial pulsamos en ella y una vez aquí recuerda que la puedes traducir gracias al complemento o a la extensión del navegador de Google Traductor y como ves esto es una fundación que se creó esta asociación en el 2000 por Panasonic, Sandisk y Toshiba de tal forma que es muy fiable y muy sólida una vez aquí nos iremos al apartado de descargas si no lo tienes traducido el apartado es Downloads y una vez aquí lo que haremos será venir a SDMemoryCardFormatter que es el formateador de memoria SDCard como ves aquí nos aparece los requerimientos del sistema puedes observar que tenemos para Windows y para Mac aquí tienes los requisitos del sistema según el tipo de tarjetas y para Mac igual bien una vez aquí descargamos el que nos interese y aquí tenemos la posibilidad de descargar el manual en inglés y en japonés bueno en principio yo te recomiendo que pinches en el sistema operativo que tengas y eso te descargará un instalador un ejecutable que una vez lo tengamos instalado en nuestro ordenador al ejecutarlo tendremos este programa bien yo en este momento he introducido una memoria USB que me da problemas que no me permite leerla que siempre me dice cuando la selecciono aquí por ejemplo siempre me dice que no está formateada y cuando cierro este mensaje me lanza este otro mensaje de ubicación no disponible que puede estar dañado y demás bueno veamos cuando una memoria está dañada o nos da este mensaje nosotros no sabemos en principio a priori si esa memoria está dañada físicamente con lo que si la quisiéramos arreglar tendríamos que desmontarla ya sería algo a nivel electrónico cosa que es muy tediosa y no merece la pena por el precio de una memoria de modo que yo me voy a centrar en intentar arreglar estas memorias que tengo aquí con esta aplicación para ver si me lo soluciona repito si tiene solución lógica es decir solución desde software desde el sistema con esta aplicación estará prácticamente garantizado el que podamos arreglarla pero si el error es físico como es lógico no lo podremos arreglar con ningún programa bien dicho esto voy a aceptar el mensaje voy a cerrar esta ventana y como ves aquí dándole a refresco nos indica si realmente podemos visualizar esa unidad como ves me aparece solo ella ya que es la única unidad extraíble a continuación nos indica qué tipo de memoria es en este caso me está diciendo que es una SDHC y nos dice cuál es la capacidad que tiene la memoria ya sea USB, SD o la que sea a continuación tenemos dos posibilidades o hacer un formato rápido cosa que si es conveniente si la memoria está en condiciones y por otro lado sobrescribir hacer un formato de sobrescritura completo este es el que yo te recomiendo para intentar arreglar memorias que estén dañadas o que te den algún tipo de error a continuación en la etiqueta del volumen lo que vamos a hacer es poner el nombre que queremos que tenga este pincho yo en este caso lo voy a llamar Black porque es de color negro y antes de nada verificar que aquí en el menú fichero solamente tenemos la opción de salir y en la ayuda tenemos la posibilidad de acceder a la ayuda al manual de ayuda al manual de usuario y por otro lado comprobar si hay actualizaciones de este magnífico programa para arreglar memorias USB para formatear unidades SD y memorias USB bueno le voy a dar a chequear pero lo lógico es que me diga que está actualizada ya que la acabo de descargar y bueno una vez que hayamos puesto decidido cuál es la unidad que queremos formatear y el tipo así como la etiqueta le damos aquí a format como ves en este caso nos indica que la va a dejar totalmente vacía yo le voy a decir que sí y a continuación esperamos a que termine el proceso que en este caso va a tardar bastante ya que le he puesto un formato completo de modo que para no alargar el vídeo voy a pararlo aquí no no hace falta pararlo fijaros en este caso me está diciendo que la unidad SD o la tarjeta que tenemos seleccionada no está disponible de modo que esto ya pinta a tener un error físico bien de modo que voy a extraerla esta forma parte de las llamemos dañadas y a continuación voy a insertar otra para probarla esta también me da error como ves el sistema operativo me la encuentra pero cuando nos vamos a esta unidad en este caso mira me dice directamente que no puedo obtener acceso que el archivo o el directorio está dañado o no es legible bien sería otra candidata a comprobar con este formateador bien de modo que la voy a dejar así aquí le voy a poner vader de nombre lo voy a dejar en formato completo y le voy a dar a formatear me pide confirmación le voy a decir que sí vamos a esperar a ver si comienza el progreso te recuerdo que aunque me de fallo en las memorias porque en este caso no sean arreglables mediante un programa no te preocupes este programa es muy útil a la hora de hacer formateos de cualquier tarjeta en este caso como ves esta es SDXC y me está diciendo que la capacidad es de 62,50 GB esto es una memoria de 64 GB como ves de momento no me ha lanzado ningún error de modo que para no alargar el vídeo lo voy a cortar aquí ya que esto puede llevar mucho tiempo en realizar todo el proceso una vez haya terminado o me lance algún tipo de error continuaré con el vídeo bueno ya está a punto de terminar lleva casi dos horas y diez recuerda que es una memoria de 64 GB que en principio no me permitía acceder a ella no la podía utilizar así que en cuanto termine el proceso vamos a comprobar que realmente puedo entrar dentro y puedo por ejemplo añadir un fichero o crear un archivo de texto por ejemplo cosa que hace un momento no me dejaba bueno hace un momento hace dos horas pero en fin esta utilidad es lo que tiene que en los formatos rápidos pues no tarda mucho pero en los formatos completos tarda porque se asegura de vaciar completamente cada sector y de señalar como erróneo tacharlo para que no sea utilizado cada sector que encuentra defectuoso tras intentar arreglarlo mediante un ciclo de guardado y lectura ya está ya ha terminado como ves aquí me dice que se ha formateado en ex FAT en el FAT extendido 64 GB bueno en realidad son 62,47 le vamos a dar a aceptar vamos a venir a echar un vistazo si vamos a ver si me deja crear un documento de texto por ejemplo nota si sin ningún problema por fin ya era hora bueno como ves es una aplicación muy útil sobre todo para cuando tengas unidades de memoria USB o cualquier tipo de SD de modo que te permite arreglarlo haciendo un formato completo como el que acabo de realizar pero recuerda si realmente está dañada de forma física como en el primer ejemplo que he probado en este vídeo no no será posible arreglarlo con ningún programa de modo que este por lo menos no se arregla todos los errores que se pueden arreglar desde el software utilízalo y déjame algún comentario con tu experiencia bueno eso es todo muchísimas gracias por compartir mis vídeos en tus redes sociales gracias por suscribirte y por darle a la campanita de notificaciones muchísimas gracias por tus comentarios y por tus likes nos vemos en una nueva entrega de tu canal de youtube infoductiva hasta pronto infonauta si no 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 si no